Viajes en el tiempo Viajes en el tiempo Viajes en el tiempo Las historias de viajes en el tiempo la verdad es que son de las cosas de ciencia ficción que más me gustan a mí en la historia de la vida en general. O sea, me encantan todas esas películas que se meten en discusiones físicas súper complicadas y súper complejas para tratar de justificar o explicar cómo están utilizando los viajes en el tiempo Y si algún día regresas en el tiempo no vayas a tojar nada porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas Y también una de mis herramientas favoritas de ciencia ficción son los bucles en el tiempo. Nada más porque la idea de estar repitiendo una y otra y otra vez un mismo momento en la historia en específico me parece algo sumamente aterrador. Y en general hay miles de millones de cientos de películas, series y novelas que tratan el tema de los viajes en el tiempo cada una con sus propias reglas cada una con sus propias aventuras y cada una de ellas suele ser bastante divertido bastante interesante pero exactamente qué es lo que nos llama la atención de los viajes en el tiempo qué significan para nosotros de dónde nace estas ganas de controlar el tiempo por qué nos obsesiona tanto todo eso Usualmente se cree que la idea de los viajes en el tiempo como herramienta para contar historias la inició H.G. Wells con su libro titulado La Máquina del Tiempo Pero en realidad nuestro interés nuestra obsesión con visitar nuevas líneas temporales y viajar en diferentes épocas viene desde hace muchísimo tiempo atrás pero literalmente de hace como 100 años antes que H.G. Wells de hecho hay un señorcito que se llama David Bittenberg que básicamente escribe largo y tendido sobre los viajes en el tiempo y él dice que desde los años 1700 más o menos habían historias que se imaginaban cómo sería la vida tiempo después y con el paso del tiempo y con el desarrollo de nuevas ideas incluso se creó un género perdido conocido como el romance utópico ¿Qué es eso? Este género está conformado principalmente por novelas y explotó por ahí del siglo XIX en las cuales los escritores imaginaban cómo a través de magia sueños o así alguien podía viajar en el tiempo para ver cómo se había desarrollado el futuro o para examinar eventos del pasado con los ojos del presente Algo que me parece a mí la verdad súper loco es que David Bittenberg dice que estas ideas o estas ganas de ver cómo iba a ser el futuro estas nuevas novelas súper 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 positivas sobre cómo sería viajar en el tiempo están inspiradas por nada más y nada menos que las ideas de Charles Darwin ya saben el peor enemigo de tu tía católica que azota y confunde su inefable existencia madreada la gente solemos dar por sentado a Charles Darwin y toda su teoría sobre la evolución pero la verdad es que su librito tuvo una influencia súper grande en la forma que tenemos de pensar y entender eventos incluso en estas épocas o sea Darwin no nada más creó un experimento que tú haces en la primaria ahora con frijolitos para que veas cómo el material genético se pasa de generación en generación ¡Frijolito! ¡Claro! ¡Frijolito! Darwin decía que cada individuo podía tener características únicas que le ayudaban un poquito en la vida quizá un pajarito tiene unas plumas que le ayudan a volar más rápido y evitar depredadores y cuando ese pajarito se reproduzca sus hijitos van a heredar esas plumas veloces ¡Mis alas! ¡Tú son tan hermosas! Y a partir de ahí cada descendiente de ese pajarito va a tener características y cambios diferentes para que así poco a poco con el tiempo los tatara 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 ¡Ya te oí! tatara nietos de ese pajarito que pudo volar rápido un día sean algo realmente completamente distinto nosotros nos emocionamos tanto con la idea de la evolución y pensamos que la evolución siempre va a ser tan buena que cuando justamente llegó la revolución industrial a presentarnos las máquinas nosotros también empezamos a hacer historias sobre viajes en el tiempo con máquinas del tiempo lo que es bastante interesante es que las novelas más importantes del género de la utopía romántica y de esa época como Looking Backwards de Edward Bellamy o La Máquina del Tiempo de H.G. Wells son en realidad ejercicios de la imaginación de los autores IMAGINACIÓN quienes tenían una visión muy positiva del futuro gracias a las ideas de la evolución de Charles Darwin la gente estaba ansiosa de ver qué tanto podía evolucionar la sociedad con el tiempo qué características especiales tendría la humanidad qué cambios iban a surgir que iban a ser simplemente increíbles y maravillosos pero la verdad es que esta visión súper optimista del tiempo y el espacio no duró mucho y el género como dice David Wittenberg se quedó desperdigado en unos cuantas historias por ahí del siglo 19 y eso pasó principalmente porque la forma en la que entendíamos el tiempo el espacio y la manera con la que nos relacionamos con la ciencia cambió por completo gracias a la teoría de la relatividad de Einstein tuvo avances súper importantes en el campo de la física él básicamente definió la idea de que la gravedad puede doblar el tiempo o que realmente el tiempo acelera o desacelera dependiendo de qué tan rápido te muevas con respecto a otro objeto o de qué tan grandes sean los campos de gravedad en los que te encuentres ya saben como lo que nos dicen en Interstellar de que una hora de expedición en realidad son siete años en la tierra eso pasa porque la nave de Christopher Nolan se mete a un agujero de gusano a un hoyo negro que tiene la masa cien millones de veces más grande que la masa del sol matemáticas hijo matemáticas hijo con eso alegarás pero los números no mienten el punto es que Einstein nos enseñó un sistema matemático y lógico con el cual nosotros podíamos entender el tiempo y no solamente eso puso básicamente todas las bases con las cuales nosotros podemos hacer teorías sobre cómo funcionarían los viajes del tiempo en realidad con estos descubrimientos tan importantes mezclados con las tensiones de la guerra y demás comenzaron a haber un montón de historias de viajes en el tiempo que se basaban más en la ciencia y así tenemos los miles de millones de películas y series que conocemos sobre viajes en el tiempo en donde cada una establece sus propias reglas y hay comedias dramas acción terror superhéroes cualquier tipo de película puede incluir que sus personajes de una forma u otra terminen viajando por el tiempo así los viajes en el tiempo ya no son tanto el punto de la historia ya el chiste no es nada más que viajes a otras épocas o que conozcas el futuro o veas cómo fue el pasado y mucho menos son las historias del género utópico en donde se imaginaban ciudades futuristas super bonitas y super desarrolladas ahora los viajes en el tiempo son más una herramienta para contar otro tipo de historias y esta nueva ola de viajes en el tiempo inspiradas por los descubrimientos de Albert Einstein creo que se pueden describir en dos categorías están por principio las películas post apocalípticas ya saben como terminator 12 Monkeys o incluso como Avengers Endgame contrario a lo que nos quisieron hacer pensar 100 años antes gracias a Albert Einstein el futuro ya no luce tan brillante ya que por fin pudimos probar los alcances que tiene el ser humano con la ciencia porque pues al final del día don Alberto también ayudó a construir una cosita pequeñita pequeñita muy chiquita pero que puede destruir a la humanidad entera y cuyas consecuencias de hecho seguimos viendo en la actualidad así que por eso hay un montón de películas que nos cuentan como la única opción para corregir el rumbo de la humanidad en el tiempo es regresar a puntos específicos de la historia para cambiar las decisiones que nos llevaron a ese momento si podemos hacer esto ya sabes regresamos en tiempo ¿por qué no encontramos a los niños a los niños? ¿sabes? y... esa misma ciencia que nos hizo daño la tenemos que utilizar para regresar al pasado y corregir esos errores que provocaron que nosotros terminemos en un futuro post apocalíptico en estas categorías yo la verdad creo que también entran estas películas que buscan hacer una exploración más profunda de sus personajes el punto de cosas como looper o dark es que nosotros veamos y tratemos de entender las complicadas reglas de su viaje en el tiempo al mismo tiempo en que nos adentran en los oscuros dilemas de sus personajes pero pues no todo es drama y destrucción en los 80 también llegó una película que utilizó los viajes en el tiempo de una forma tan distinta que también cambió y modificó la manera en la que nosotros entendíamos los viajes en el tiempo y lo que se puede hacer en ellos gracias a back to the future los viajes en el tiempo no solamente eran una herramienta para arreglar errores del pasado estos viajes en el tiempo estaban destinados a que sirvieran como nostalgia Cosas como back to the future las aventuras de billy ted y hasta hot tub time machine son comedias encaminadas a mostrarnos lo loco que eran otras épocas y lo diferente que se hacían las cosas en ese entonces esas aventuras por lo general son bastante divertidas y sencillas y si están un poquito más encaminadas a mostrarnos que los tiempos pasados no eran tan malos después de todo también había como mucha diversión y no eran tan difíciles como en la época presente y pues en general en este tipo de películas también las reglas de viajes en el tiempo se mantienen sencillas tranquilas para que todo mundo las pueda entender y podamos seguir con la historia naturalmente no toques nada voy a tocar lo que me de la gana ya en los últimos años han habido exploraciones diferentes de los viajes en el tiempo y han habido películas bastante diversas y distintas un ejemplo de esto es justamente Spike Lee con la película que produjo See You Yesterday la cual pueden ver en Netflix en esta película un par de niños inventan una máquina del tiempo y la protagonista quiere utilizarla para evitar que su hermano muera a manos de un policía en Nueva York Spike Lee como es su costumbre promovió y estuvo involucrado en el desarrollo de una película que intenta retratar el racismo existente en Estados Unidos pero ahora utilizando los viajes en el tiempo pero eso no es todo lo que hace de hecho yo creo que le da un giro bastante interesante a como nosotros entendemos y utilizamos los viajes en el tiempo en lugar de utilizar la idea de los saltos temporales para cambiar las cosas que estaban mal en el pasado o visitar tiempos antiguos y ver cómo cambia el presente el viaje en el tiempo en See You Yesterday es utilizado para mostrarnos lo traumático que pueden ser ciertos momentos y como muchas veces no importa qué tanto intentemos viajar en el tiempo y cambiar pequeñas cosas a veces no es suficiente y los resultados seguirán siendo los mismos vaya Spike Lee lo lograste volviste los viajes en el tiempo deprimentes pero además de ser utilizado para corregir los errores de los humanos o para explotar la nostalgia hay un tercer tipo de viajes en el tiempo que la verdad son mis favoritos los time loops o bucles en el tiempo pero la verdad no me gusta la palabra bucle porque aparte que es muy difícil de pronunciar como bucle 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 me suena como a pan dulce no sé no me gusta la palabra entonces voy a utilizar de aquí en adelante time loop comete un pan cometelo 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 el día de la marmota happy death day rosh and doll todas esas historias nos hablan de un error en la matrix una misteriosa maldición que hace que la gente repita el mismo momento de sus vidas una y otra vez deja vu deja vu deja vu deja vu deja vu esas historias la verdad me gustan mucho porque creo que te dan más chance de entender a los personajes y creo que están cimentadas en una situación bastante realista porque creo que todos podemos empatizar con la idea de estar repitiendo los mismos errores del pasado una y otra y otra vez y sentir que no crecemos para nada y yo sé que justamente en este tipo de películas se quitan un poquito la carga de tratar de justificar científicamente o lógicamente sus reglas espaciales o temporales pero creo que desafían una idea que nosotros tenemos internalizada y que es muy real a nosotros nos gusta creer que el tiempo es lineal que vamos siempre en constante cambio y que nosotros nos estamos moviendo siempre todos los días pero la realidad es que no es así un momento que quieres hacernos pensar nosotros estamos llenos de rutinas estamos llenos de limitaciones y ahora con la cuarentena los días se parecen cada vez más entre sí así que yo siento que las películas de los bucles en el tiempo justamente nos recuerdan cómo es realmente vivir el tiempo presente cómo nosotros lo experimentamos y cómo muchas veces el tiempo realmente se siente como que se estuviera repitiendo y repitiendo y repitiendo y la semana pasada descubrí la película de Palm Springs una cinta que tiene de todo time loops viajes en el tiempo y una dulce muy 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 pero muy grande de mundanidad y sí esa fue la película que me orilló a hablar de viajes en el tiempo y no dark la razón de esto es porque no he terminado de very dark y es que una persona muy pero muy 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 especial muy cercana a mi corazón no ha visto dark y me pidió que la esperara y pues aquí estoy haciéndome vieja esperándote Selvita Palm Springs es una cinta de comedia que narra la historia de Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine y cómo se queda atrapado en el día de la boda de una amiga lo curioso de aquí contrario a cosas como el día de la marmota Happy Death de The Russian Doll es que desde un principio te dicen que Jake Peralta ha estado encerrado en ese bucle de tiempo desde hace muchísimo tiempo tanto tiempo que ya se dejó de preocupar por eso y mejor vive la vida como mejor puede pero cuando por equivocación hace que una chica se quede atrapada en el mismo bucle que él las cosas comienzan a cambiar y es gracias a la dinámica que tienen ellos dos que Palm Springs me gustó mucho porque aquí utilizan los time loops los viajes en el tiempo para decirte que la vida no tiene sentido ya no queda nada adiós hasta pronto hasta nunca pero en lugar de darnos una respuesta positiva como en el día de la marmota o Russian Doll en donde la búsqueda del sentido a la vida es lo que los hace salir del loop o en lugar de decir que lo que necesitas es mejorar como persona como lo hizo Happy Death Day Palm Springs tiene una visión mucho más cínica de la vida y el tiempo esta nueva película te dice que no importa lo que hagas no importa lo que pienses no importa quién conozcas ni siquiera importa lo que logres al final del día la mundanidad te va a alcanzar y lo que se veía como algo nuevo lo que se veía como un futuro brillante lo que se veía como un progreso al final se va a convertir también en rutina y repetición y lo mejor que nosotros podemos hacer es aceptar vivir en el presente y tratar de buscar a una persona que nos ayude a ver lo extraordinario en lo ordinario los viajes en el tiempo han sido utilizados de muchísimas maneras pero principalmente han sido una muestra de nuestra obsesión o nuestro deseo del progreso de ver un futuro más brillante de ser mejores de cada vez ir más adelante más arriba y aunque hay películas post apocalípticas que nos muestran un mundo difícil esas mismas películas quieren utilizar esa misma ciencia y nos dicen que la tecnología que nosotros los humanos tenemos las manos para poder ir al tiempo regresar y corregir nuestros errores o bien los viajes en el tiempo son vistos como estas formas de revivir cosas del pasado que eran divertidas desde un principio para conservar nuestra nostalgia y esas ganas de regresar a tiempos más fáciles y como diría Julieta Benegas el presente es lo único que tenemos pero bueno muchísimas muchísimas de verdad muchísimas gracias por ver mi vídeo cuéntenme a ustedes si les gustan los viajes en el tiempo cuál es su película favorita su novela favorita déjenme sus comentarios yo los leo todos y si les gusta mi vídeo pues ya saben denle like compartanlo pongan la campanita suscríbanse eso a mí me ayuda demasiado muchísimo 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 nuevamente muchas gracias yo soy Beca Salas me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima viajes en el tiempo las historias de viajes en el tiempo oh demonios me pasó otra vez cuantas aventuras en el tiempo habrán otro tiempo andamos a tener que esquivar solo es cosa de que tú quieras estar si juntos estamos todo fácil será y